Recordemos que habíamos visto los diagramas de Feynman de menor orden de la interacción AA entrante y AA saliente. Lo que vamos a hacer ahora es obtener la amplitud para uno de estos casos, este diagrama con un cuadrado en el medio, usando las reglas de Feynman que ya hemos visto. Es cierto que en este diagrama en realidad eran dos diagramas, podemos tener B, C, B, C o intercambiar las partículas y tener C, B, C, B. Cuando obtengamos la amplitud no va a haber mucha diferencia entre esos dos casos, así que lo vamos a tomar casi como si fuera uno mismo. Entonces, ¿qué nos decían las reglas de Feynman? Primero, teníamos un factor menos IG por cada vértice y acá tenemos 4, así que vamos a necesitar 4 de estos términos menos IG. Luego, los propagadores por cada línea interna tenemos un factor I, QJ cuadrado menos MJ cuadrado C cuadrado. Así que vamos a tener 4 de estos términos considerando cada Q que tenemos y cada masa. Vamos a suponer por simplicidad que la masa de B y la masa de C es igual a cero. Volviendo entonces, vamos a tener 4 de estos términos. Eso es por la parte de propagadores. Después tenemos por la parte de conservación de energía y momento. Términos de la forma 2pi cuarta delta de K1 más K2 más K3. Esto es para cada vértice también. Vamos a tener estos términos, así que vamos a tener 4 de esos términos. Y estos K serán cuadrimomento de cada uno. Siempre tenemos 3. Puede ser 1 entrante o 2 salientes o 2 entrantes y 1 saliente. Y por cada línea interna tenemos una integral donde va a aparecer también un 1 sobre 2pi cuarta y luego integramos en cada QJ. Luego teníamos una regla más que tiene que ver con la cancelación de una función delta, pero eso lo vamos a hacer al final. Entonces, vamos a unir todo esto para escribir la integral. Entonces, vamos a tener 4 integrales, menos IG cuarta, y hay que poner 4 de estos. Q1 cuadrado menos MB cuadrado C cuadrado, y Q2 cuadrado menos MC cuadrado C cuadrado. Esto, entonces, es un término por cada línea interna. El de Q1 es este, Q2 es este, Q3 es este, y Q4 es este. Siempre con la masa de la partícula que aparece respectivamente. Luego, tenemos que tener estos términos, que los vamos a poner. 2pi cuarta por delta de P2 más Q4 menos Q2. Luego, 2pi cuarta por delta de P2 más Q1 menos Q2. 2pi cuarta por delta de Q2 menos Q3 menos P3 y 2pi cuarta por delta de Q3 menos P4 menos Q4. Y faltan los diferenciales acá, es para Q1, para Q2, para Q3 y para Q4. Acá los tenemos todos bien especificados, uno para cada línea, para cada vértice. Por ejemplo, este es de este vértice, P1, entrante, saliente, perdón, Q4 también es entrante y saliente Q1. Mientras que este representa el de acá, P2 y Q1 entrante y Q2 saliente y así con el resto. Entonces queda todo esto. Por supuesto, esto se puede ir con esto, esto con esto, esto con esto, esto con esto. Masa de B y masa de C igual a cero hace que esto se vaya, esto se vaya, esto se vaya y esto se vaya. Y a la cuarta es 1, así que eso también se va a ir acá, este y a la cuarta se hace un 1, este menos se hace un 1, así que se hace todo positivo. Este G cuarta lo podemos sacar afuera de la integral y otra vez tenemos 4 integrales. Pero ahora solo nos quedan los deltas y los Q abajo, haciendo entonces, tenemos delta cuarta, P1 más Q4 menos Q1, que es justamente este primero. Delta P2 más Q1 menos Q2, delta Q2 menos Q3 menos P3. Entonces tenemos todos estos, tenemos abajo, falta uno más, pero vamos a ponerlo aparte, Q1, Q2 y Q3 cuadrado. Y ahora ponemos el que faltaba, que es Q3 menos P4 menos Q4 sobre Q4 cuadrado. Y los deltas, delta Q1, delta Q2, delta Q3 y delta Q4. Ahora vamos a poder deshacernos de algunos deltas, eso significa de algunas integrales. Por ejemplo, si tomamos Q4 igual a Q1 menos P1, vamos a anotarlo, Q4, Q1 menos P1, si eso lo ponemos acá, se haría 0 y esa integral ya está. Lo mismo si tomamos Q3 igual a Q2 menos P3. Eso sería en la parte que tenemos acá. Esto también sería 0 y esa integral se va. Después de eso, ¿cómo quedaría la integral o las integrales? Tenemos G4, dos integrales, delta P2 más Q1 menos Q2, delta Q2 menos P3 menos P4 menos Q1 más P1. Tenemos dos diferenciales que los voy a poner acá abajo, de Q1, de Q2, y todo esto sobre Q1 cuadrado, Q2 cuadrado, Q2 menos P3 al cuadrado, Q1 menos P1 al cuadrado. Otra vez, lo único que hicimos es cambiar Q4 por Q1 menos P1 y Q3 igual a Q2 menos P3. Esas dos cosas nos permitieron deshacernos de las dos integrales de Q3 y Q4. Y, por supuesto, hay que evaluar el resto de la función, lo que no es el delta. En esto, y por eso aparece abajo, en vez de Q3 cuadrado, Q4 cuadrado, aparecen estos cambios. Y lo mismo dentro de los deltas. Así que, queda esto. Para hacer la integral de Q2, otra vez, ¿qué necesitamos para que el delta se haga cero? Bueno, estamos necesitando P2 más Q1. Eso acá hace que este delta se vaya. Pero, donde haya Q2, por ejemplo, acá hay que poner esto, y también abajo, acá y acá. ¿Qué vamos a tener entonces? Entonces, G4, una integral ahora, porque la de Q2 se fue, un delta, P2, más, y ahora directamente vamos a poner Q, ya que queda uno solo. Pero, por supuesto, sería el Q1. Menos P3, menos P4, menos Q, más P1. Bueno, abajo tenemos Q2, que es este, acá hay que hacer el cambio. Tenemos P2 más Q2. Al cuadrado, acá lo mismo, ponerlo ahí, Q, más P2, esto, menos P3, al cuadrado todo. Y, lo mismo con el término que queda. No hay que reemplazar nada, así que es Q, menos P1, al cuadrado, delta Q. Ahora, la última regla de Feynman nos decía que hay que cancelar un 2pi cuarta, un delta. En nuestro caso, P1, más P2, menos P3, menos P4. Y luego, lo que queda, multiplicar por I. Eso hace que la amplitud M quede igual a I, que aparece, G sobre 2pi cuarta, o sea, el G cuarta. Y después tenemos un 2pi cuarta que compensa este que está acá. Luego, la integral va a quedar, aunque no esté el delta. Tendremos 1 y abajo el denominador. Q cuadrado, Q más P2 cuadrado, Q más P2, menos P3 cuadrado, y Q menos P1 cuadrado, delta Q. Y, con esto es suficiente. Habíamos dicho que con tener la integral alcanzaba. Y es importante aclarar un par de cosas. Primero, nosotros tomamos este diagrama, que tiene BCBC. Pero, ¿qué pasa con el que es CBCB? Bueno, no va a cambiar mucho. Lo único que hay que intercambiar, en ese caso, es MC por MB. Porque es lo único que cambia realmente. Es, cada vez que pusimos una línea interna, había un B en vez de un C. Y viceversa. Pero las reglas de Feynman son casi lo mismo, pero donde cambia es en la masa. Porque después los Q es lo mismo. Y si la masa de B y de C era lo mismo, era cero. Así que cambiar esto, cambiar MB por MC, no cambia absolutamente nada en ningún lado. Ahora, hay que aclarar. Esto es la amplitud para cada caso. Lo primero que obtuvimos es para el que está de rojo. Y para el verde, solo modificando MB por MC, pero al final es lo mismo. Pero si uno quiere la amplitud de este proceso, por lo menos al nivel más bajo, que es con estos cuatro vértices, uno debería tener la amplitud para todos los diagramas y sumarlos. De cualquier forma, los que faltan no son tan distintos. De hecho, comparemos este con el que hicimos recién. Tenemos B acá, y en vez de tener C así, los tenemos cruzados. Entonces, con solo cruzar, sea lo que sea eso, alcanzaría esa pequeña modificación. Porque luego las masas, las partículas son las mismas. Es C, en vez de ir así, va así. Y acá, en vez de ir así, C va así. Eso se traduce a cambiar en este gráfico P3 por P4. Las conexiones que tenemos van a ser las mismas en cada vértice, pero lo que queremos es que el cuadrimomento saliente sea justamente el cruzado, el que está al revés. Así que haciéndose cambio, va a alcanzar en el resultado final que tuvimos. Y también hay que decir que, por la misma razón que el rojo era igual que el verde acá, lo mismo vamos a tener con este y este. Cambiar C con B no cambia nada teniendo masa de B y masa de C igual a cero. Algo parecido va a pasar en los dos que nos faltan, ya que ahora C se mantiene igual que acá, pero los B son los que se cruzan. Ese cambio se puede hacer si uno modifica P2 por P3 y viceversa. Entonces, el primer cambio que dijimos es esto de acá. Este segundo cambio es este de acá. Es decir, este era P3 por P4 y este es P2 por P3. Y ahí tendríamos cada una de las partes. Y habría que sumar todo para obtener el M total. Así que si uno hace todo eso, obtiene la amplitud para esta interacción en el menor orden que es con cuatro vértices. Lo mantenemos entonces en términos de la integral, el resultado de la amplitud. Gracias por ver el video.